Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. David Campo y hoy te tengo algunas alertas que te dicen que debes buscar otro médico porque ese médico no, no sirve, no, para nada. Número 1. Que cuando tú vas al médico y estás con un resfrío de origen viral y el médico te receta ceftriaxona, dexametasona o penicilina. Mal, mal, mal. Debemos recordar que los antibióticos se usan para tratar infecciones bacterianas y no virales. Número 2. El médico debe explicarte de tu enfermedad y también resolver algunas dudas que tú tengas de tu enfermedad porque solamente hay médicos que te dan la receta y listo y con esto te alivias. Número 3. Que es muy común que el médico ni siquiera te revisa cuando vas a la consulta. El médico debe revisarte, debe ocultarte, escuchar tus pulmón, tu corazón, etc. Debe hacerlo. Número 4. El médico debe usar palabras que tú entiendas y el médico debe hablar de una forma fácil y sencilla de que tú entiendas. Ya sabes, debes buscar un médico de confianza.